Perdón Lo que no fue más que un malentendido Sabes que con el alcohol todo lo olvido No sé su nombre y mucho menos su apellido Y andan diciendo que lo que hice fue indebido Es mi palabra contra las bellas Que tal vez inventan porque nos tienen celos Que muestren pruebas de aquellos hechos Aunque estaba borracho así no lo recuerdo Porfa no dudes de mí, yo te quiero solo a ti Seré incapaz de hacerte daño y no te haría sufrir Porfa no dudes de mí, yo te quiero solo a ti Es mi palabra una de ellos y tienes que elegir Que tienes que elegir señorazo Prometo que no fue más que un malentendido Ya sabes que con el alcohol todo lo olvido No sé su nombre y mucho menos su apellido Y andan diciendo que lo que hice fue indebido Y es mi palabra contra las bellas Que tal vez inventan porque nos tienen celos Que muestren pruebas de aquellos hechos Aunque estaba borracho así no lo recuerdo Porfa no dudes de mí, yo te quiero solo a ti Seré incapaz de hacerte daño y no te haría sufrir Porfa no dudes de mí, yo te quiero solo a ti Es mi palabra una de ellos y tienes que elegir Porfa no dudes de mí, yo te quiero solo a ti Sí señorazo Buenas en paz Gracias